Tu voz en mi corazón está, mi gran amigo no te voy a olvidar Por siempre vivirás en tus canciones La música que hubo en tu corazón, la brindaste con todo tu amor El cielo se vistió de fiesta, un ángel canta viva voz En lo alto siempre brillarás, gracias por elegir cantar cuarteto Nos diste lo mejor como persona y como artista la rompiste en talento Te recordaremos, Walter, te recordaremos Te recordaremos cantando en los escenarios Tu gente y tu público Walter Romero Gala Siempre te recordaré La música que hubo en tu corazón La brindaste con todo tu amor El cielo se vistió de fiesta, un ángel canta viva voz En lo alto siempre brillarás, gracias por elegir cantar cuarteto Nos diste lo mejor como persona y como artista la rompiste en talento Te recordaremos, Walter Te recordaremos, Walter, te recordaremos Te recordaremos cantando en los escenarios Te recordaremos, Walter, te recordaremos Te recordaremos cantando en los escenarios Tu gente y tu público Cual que te quiero, te quiero Cual que te quiero